Que tal cabrones, saludos a todos, aquí Scrooge En este puto video voy a estar haciendo las voces para el próximo comandante Scrooge de la raza Protoss Prácticamente la chingadera que te dice que te hacen más pinches pylons, más putos minerales y todo ese puto desmadre Hay un cabrón que le mando un gran saludo que se llama Rodrigo Que está creando un mapa personalizado donde la voz de los ser que es Jim Rising El de los Terran es el pinche Pablo Y obviamente yo soy el de la raza Protoss Así que tengo todas las frases escritas Hay alguna, obviamente la frase principal está primero y después digo la frase que va a ser reemplazado Así que solamente diré mis frases para que ocupen este puto audio Y obviamente las peguen al puto juego Y de tal manera obviamente para que se enteren de este pinche próximo pequeño proyecto que se está llevando a cabo Y a lo mejor dejo el puto link de la descarga o del nombre para que lo busquen y lo jueguen Y también para que ocupen los putos audios ustedes si quieren Y hagan lo que se les dé su puta madre Tomadme esto a ver ni termina esta madre Ya estoy imputado Así que vámonos de directo Solamente voy a decir mis putas frases culero Muy bien, son varias páginas así que vamos Muy bien Espérate puto Ahora sí y vamos Le están partiendo su puta madre a tu pendejo amigo Ayúdalo Órale cabrón, ayúdalo Ya mejor que se muera Es mejor jugar solo Tu aliado está matando nertos y tú como puto cobarde Pinche puto, ayuda a tu amigo Este pinche juego solo llega a doscientos de población Ya atácalo Ha llegado la hora de matar Ok, muy bien La verdad que no estuviera filmando esta mierda Te están haciendo mierda Estos pendejos ya están chingando Te va a llevar tu puta madre ¡Defiende! Vale, verga Necesitas un puto pylon Por eso yo mejor hago proxy ¡La puta bomba! ¡No! ¡No mames! ¡Va a valer verga! ¡Encuentra el punto rojo! ¡Pinche Master Chile otra vez! ¡Construye una puta gasera cabrón! ¡Pinche Sproofs! ¡Defiéndelos culero! ¡Putas ondas pendejas! ¡Vamos! ¡Mi crea! ¡Ha llegado el momento de matar! ¡F2! 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 ¡A click a morir! ¡Pinches minerales de mierda! ¡Por eso yo jugaba fastes en Brood War ¡O te expandes o haces all-in! ¡Decide! ¡Pinches Pylons de mierda! ¡Haz más! ¡Más pinches perros putos Pylons! ¡Si haces Pylons! ¡Eres puto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más gas! ¡Yo por eso mejor hago Calon Rush! ¡Necesitas más gas! ¡Necesitas más minerales! ¡Putos minerales! ¡Eres idiota! ¡Te faltan más minerales! ¡No sabes contar! ¡Puto! ¡Deja el pinche Spam! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡No hay suficientes minerales! ¡Te faltan huevos! ¡Y energía también! ¡Necesitas un Pylon! ¡No eres un Terran! ¡Oh, sí! ¡Te están chingando el puto Pylon! ¡Investigación finalizada! ¡Mejora finalizada! ¡Transposición completa! ¡Y bueno cabrones! Esos son absolutamente todos Obviamente el primero Era el de juego en pausa El segundo Juego era anulado Tercero La base de nuestros aliados Está en peligro Eso fue el reemplazo La que sigue Era nuestros aliados Están combatiendo Etcétera cabrón Así que voy a poner Todo el orden En la descripción del video En el orden Obviamente voy a poner El orden De la pinche frase Del comandante original En orden Para que vayan viendo Así que Pues bueno cabrones Esto fue todo De comandante Scrooge Todas estas pinches frases Las van a ocupar Para ponerlas dentro del juego Así que Pues puta madre señores Espero Les guste esa pinche mierda Cuando esté terminada Por el momento Yo soy Scrooge Y nos vemos culero Hasta la próxima Puta madre Me prendí Con estas pinches voces GG's ¡Gracias!